Entonces hicimos la averiguación en curaduría y al parecer retiraron el proyecto. Pero entonces a mí lo que más me solicita es que siguen la venta, la venta de las viviendas. ¿Ustedes no conocen de casualidad a compradores de plazas del bosque Residencias? Yo personalmente alguien no, pero sí conozco mucha gente que me dice, esa persona ha comprado y lo conozco. Entonces hay gente que ha comprado en ese Residencias, que tú dices.